Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasket.com, su espacio Domenbasket Live en este domingo 9 de enero del año 2022, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer en la continuación de la primera división de Hungría, Gervis Solano, 10 puntos, 3 asistencias más 8 de valoración en la victoria del Sonowski, 63 por 74 ante el combinado de Deat. Pasando a la Ale Plata Española, Jason Montero, ayer 16 puntos, 7 rebotes más 12 de valoración en victoria del Mollet, 88 por 79 ante el combinado de Villarrobledo. Pasando a la ACB, Ángel Delgado, jugador Domenbasket de la jornada con sus 6 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias más 18 de valoración en la victoria de Bilbao Vázquez, sexta de la temporada tras superar 74 por 71 al combinado de Moraván Andorra. Llegando a la NCAA, Chris Mañón, 13 puntos, 5 rebotes, 2 recuperaciones más 9 de eficiencia en la apretada derrota de Corner, 72 por 70 ante Princeton. David Jones, 12 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias más 6 de eficiencia en la derrota de Depor, 64 por 79 ante Villaloba. Justin Minaya produjo 13 puntos, 7 rebotes, 2 recuperaciones más 16 de eficiencia en la victoria de Providence, 83 por 73 ante St. Jones. Alan Sofrín, 15 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias más 17 de eficiencia en la apretada derrota de Ex-Carolina, 78 por 75 ante el combinado de Temple. Chad Baker produjo 14 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias más 15 de eficiencia en la victoria de San Diego State, 79 por 49 ante Colorado State. Llegando a la NBA, Al Holford, 3 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias más 10 de eficiencia en la victoria de Boston Celtics, 99 por 75 ante New York Needs. En el cierre de la jornada, Chris Duarte, 9 puntos, 3 rebotes, un lance bloqueado en la victoria de Indiana Pacers, 125 por 113 ante el combinado de Utah Jazz. Su espacio, Domen Basquelay, llega diariamente gracias al auspicio de Ebet, Pronósticos Deportivos y a nuestros amigos diseñadores gráficos de EB Graphy. Un servidor les espera mañana lunes a partir de las 9 de la mañana en una entrega más de su espacio Domen Basquelay. Bendiciones. 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 Bendiciones.